La familia Roosevelt vivió en Nueva York por más de 200 años, pero se dividió en dos ramas, los Roosevelt de Hyde Park y los de Oyster Bay. El presidente Taylor Roosevelt era de la facción de Oyster Bay, mientras que su primo Franklin Delano Roosevelt pertenecía a la facción de Hyde Park. Precisamente fue este el presidente estadounidense que más tiempo estuvo en la presidencia. Desde 1932 hasta 1945, durante su incumbencia desarrolló una gran amistad con Luis Muñoz Marín, incluso desde antes que fuera gobernador de Puerto Rico. A continuación, la segunda parte de la serie especial Los Roosevelt en Puerto Rico, una mirada histórica al impacto de la familia Roosevelt en nuestra historia, preparada por Gloria Soltero. Luego de que el huracán San Ciprián azotó a la isla en 1932, precisamente Franklin Delano Roosevelt se iniciaba como presidente de Estados Unidos, el número 35. Así asignó a Blanton Winship como gobernador de la isla, pero las cosas no resultaron bien. Winship era un general que vino a poner orden en Puerto Rico con mano dura, y al fin esto terminó en la masacre de Ponce, ¿verdad? Cuatro años después de comenzar su presidencia, Franklin Delano Roosevelt visitó a Puerto Rico. Él vino en un barco de guerra que creo que llegó primero a Mayagüez, y allí lo recibieron los líderes de la coalición. Pero de ese viaje también hay una foto en San Juan, donde llega Franklin Delano Roosevelt, está visitando el morro. Fue también en esa época que comenzó el programa de asistencia económica a Puerto Rican Emergency Relief Administration, conocido como la PRERA. De igual forma, el presidente Roosevelt creó la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico para el Desarrollo de la Agricultura, Carreteras y Electrificación de la Isla, y proclamó el 12 de octubre como el Día de Cristóbal Colón. En 1938 nació el Partido Popular Democrático con su líder, Muñoz Marín, y amigo de Roosevelt. En una actividad política en la casa de Rupert, en Hyde Park, en agosto de 1941, Muñoz estaba en primera fila muy cerca de Rupert y en su alocución Rupert se refirió a Muñoz como primer ministro de Puerto Rico. Y eso causó muchos problemas políticos en Puerto Rico, porque en aquella época él era presidente del Senado. Entiendo. Así que... No era ni candidato a... No, no había, es que el puesto de primer ministro no existe. Exactamente. Lo estaba tratando como si fuera el líder de un país independiente. Franklin Delano Roosevelt autorizó en 1939 a la Marina de Estados Unidos para que comprara a Vieques. El acta de nacionalidad norteamericana fue creado bajo la Administración Roosevelt para Puerto Rico y finalmente ratificada en 1952, convirtiendo a los puertorriqueños en ciudadanos americanos. En ese año también Roosevelt estableció el Campamento Santiago en Salinas. Además establecieron bases militares en Culebra y Vieques. Finalmente nombró a Rexford Togwell como gobernador de Puerto Rico, porque había que borrar la fuerza militar de la masacre de Ponce bajo la administración de Winship. Los Roosevelt se dividieron políticamente en dos ramas. Los republicanos de Oyster Bay como el expresidente Theodore Roosevelt y los demócratas de Hyde Park como Franklin Delano Roosevelt. En una fiesta familiar entre republicanos y demócratas, Franklin Delano y Eleanor Roosevelt, sobrina de Theodore Roosevelt, comienzan a relacionarse seriamente. Finalmente contraen matrimonio, procrean seis hijos, pero no era un matrimonio normal. Luego de las infidelidades de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor se fue a vivir a otra casa y también fue acusada por la gente de ser alegadamente lesbiana. Lo cierto es que esta mujer fue una gran luchadora de los derechos humanos y Puerto Rico no fue la excepción. En asignación especial para Sistema TV Informa, en la cámara Antonio Tony Puchols y Gloria Soltero. Recuerde además que Sistema TV transmite hasta el próximo sábado 20 de septiembre el documental The Roosevelt de la serie PBS en español. Todos los días a las 8 de la noche por aquí por Sistema TV porque Sistema TV transmite lo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!